Sigue nomás, que no se puede caminar Siempre ha sido tú, que con su luz me iluminó mi vida Y hay mucha inspiración y la razón Detrás de mi energía, pero leí, leí Sotins, con ron, no hay comunicación, confusión Dime qué está pasando, bofón, inga, palo, un cabico Si igual hay que mal, que me hace estar pensando Puedo seguir recorriendo este mismo camino Uh, va borrando el tiempo y se nos va escapando el destino Uh, yo ya no puedo caminar No me quieran fuerzas, mi amor No puedo caminar Yo ya no puedo caminar Se abotó mi fuerza, mi amor Para dar un paso más Fuiste tú, que solo con una sonrisa Capturó mi alma y con una caricia Transmundo inmune y lo dio media vuelta Ya no me suelta, ya no me suelta esa maldita emoción Yo ya no puedo caminar Yo ya no puedo caminar No me quedan fuerzas, mi amor No puedo caminar Yo ya no me quedan fuerzas, mi amor No me quedan fuerzas, mi amor Para dar un paso más Tan fría como una sea limune a calor Como una suma y esa muerte en vida Todo el amor de tu visa se nos va a poner el amor Largo ha sido el trecho que hemos recorrido Pero hace tiempo quedamos perdidos Estamos heridos, dejándonos el dolor No puedo seguir recorriendo este mismo camino Va volando el tiempo y se nos va escapando el destino Yo ya no puedo caminar No se quieran fuerzas, mi amor, no puedo caminar Yo ya no puedo caminar No, no, yo puedo caminar No puedo caminar, mi fuerza, mi amor, no puedo caminar Y me he cortado la pierna Yo ya no puedo caminar Y me he soltado esta fuerza para dar un paso más ¡Tan fría! ¡Gracias! ¡Gracias!